¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Dome de Fe. Estamos muy contentos porque tenemos una gran académica, psicóloga, educadora sexual, la doctora María Inés Uribe de Ruano. Doctora, gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Marcos, gracias a ti y a tu público. Encantada de estar con ustedes en este espacio. Gracias. Oye, doctora, me parece increíble que el tema de la sexualidad siga siendo un tabú. Somos ocho mil millones de personas. En el mundo. Sí. Y nos hemos hecho a raíz de la reproducción. Sí. Hemos sido magníficos. Muy prolíficos. Muy prolíficos a la hora de tener relaciones sexuales. Pero a la hora de hablar del tema. No, es increíble. Hay un dato ahí que está en entredicho que más o menos en la historia de la humanidad, ya como homo sapiens, que además es muy aventurado a decir, hombre sabio, pues de dónde, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, sí fue un gran salto, ciertamente, después del desarrollo de nuestro pulgar y el cambio de tamaño de nuestro cerebro. Pero sí, tienes razón. ¿Qué tantos somos sabios? Pero que ha habido más o menos cien mil millones de personas, los que han habitado este planeta a lo largo de la historia. Ocho mil millones ahorita, hoy están haciendo no sé cuántos millones. Y todavía Facebook, YouTube, Twitter nos censuran. Nos va a censurar la palabra cesto, doctora. Sí. Sí. Este, cuando una vez escuché una frase, dice, si no estás pensando en ser, no estás pensando. Sí. Este, entonces, lo evitamos hasta lo donde sea posible en las casas. Este. Bueno, eso pensamos. Ajá, porque la sexualidad está presente en muchos burros. Por supuesto. Sí. Pero nosotros intentamos evadir el tema hasta que no sea posible. Eso sí. Lo evadieron con nosotros también, doctora. Eso sí. Y es producto de la generación y de la educación que recibieron nuestros padres. Si nos regresamos al siglo pasado y al antepasado, a los que crearon y educaron a nuestros padres, pudiéramos entender por qué les costaba trabajo hablar. Pero eso no quiere decir que no era necesario, que no era importante y que sigue siendo importante este tema. Doctora, pero a ver, les costaba trabajo hablarlo, pero no practicarlo. No. Entonces, hay un contrasentido ahí porque se daban cuenta de las consecuencias. Familias en las que eran tan prolíficos que podían tener 13, 15 hijos. Sí. Pero no hablaban de educación sexual. Así es. Entonces, ¿qué ocurre, doctora? ¿Por qué? Es el año 2023. ¿Por qué tenemos todavía ese velo? Fíjate que ese velo, efectivamente, lo seguimos percibiendo, pero además estamos muy claros de que ese velo es un enorme silencio alrededor de un tema que lo terrible es que también los silencios educan. La censura educa. Y educa de la forma de transmitirle al hijo, al adolescente, a los chicos. Este tema no se debe hablar, no en este lugar. Entonces, ¿qué sucede con los chicos, con las generaciones que empiezan a buscar información y quieren información? Y entonces corremos el riesgo, pensemos como educadores, como pedagogos, como padres de familia, ¿por qué no? Incluso como instituciones que atienden cuestiones de la salud sexual. ¿A dónde vaya a buscar información el chavo o la chava? Ese es el riesgo. O con sus coetáneos, sus amigos, sus amigas, que no sabemos si están informados, bien informados o tan desinformados como ellos. Y la otra es irse a redes y no porque haya, que es una gran bendición el elemento tener, el contar con la tecnología, pero no todas las páginas que existen porque le ponga sexualidad, no todas las páginas que salen necesariamente la información es seria. Entonces, a eso llevamos a los chavos, a los niños, a los que tienen interés de hablar de este tema, a no hablarlo en casa porque en casa aprenden del silencio. El silencio es este tema, aquí no se toca. Y entonces toman después decisiones desinformadas, con falta de información adecuada y entre ello tenemos el impacto, por ejemplo, en los embarazos en adolescentes y embarazos no deseados. Sí, yo le comentaba que cuando nos hizo favor de aceptar esta invitación, que Coahuila es o era, y si era, pues fue ayer, este, el primer lugar en embarazos Terrible, durante cinco años. En adolescentes, embarazos no deseados. No deseados. Sí, este, y que yo no haya ninguna política pública, ni del gobierno federal, de ningún gobierno, pero tampoco de la sociedad, doctora, porque no podemos culpar a los gobiernos, pero pues la educación es en casa, ¿verdad? Es una, es correcto, es una labor integral, esto que mencionas cuando hablamos del tema, ah, que les den esa información en la escuela, la realidad es que el tronco de la educación del menor, pues está en los padres, en las familias, y entonces nos preguntamos, ah, el gobierno atiende esta cuestión de salud sexual, y dices, sí, sí lo ven en los libros. Bueno, sí, esa es la parte de la escuela, pero la parte de la casa, y entonces te preguntas, ¿qué hace de políticas públicas el gobierno para educar a los padres, para reeducar a los padres de estas jóvenes generaciones? Es decir, ¿cómo vas a hablarle, cómo vas a abordar con tu hijo estos temas? Y tenemos respuestas, pero no las han impulsado mucho. Hubo una época en que sí se fueron dejando, la escuela para padres me gustó. Yo no sé si a ti como papá, cuando tus hijos en la escuela tenían estos programas y luego los invitan, y efectivamente entre los temas que meten es la educación sexual de los hijos, las preguntas que hacen los hijos en esta etapa, cómo abordar con los hijos estos temas, son parte de los temas de escuela para padres, pero no es una política pública nacional, así que tú digas, se atiende directamente. El otro rubro, capacitar a nuestros maestros, actualizarlos para abordar este tema. Muchos de nuestros maestros marcos que están en activo, así como mencionabas ahorita, estamos en el 2023, son hijos de padres de esta generación en donde no se habló del tema, y entonces llegan al aula, te escuchaba en un podcast, en una entrevista que hacías y hablaban del currículum oculto, y entonces eso nos pasa. Después el maestro le habla al estudiante. Desde su. Con ese sesgo personal. Desde sus dogmas, quizás, ¿verdad? Exactamente. Sus miedos, sus velos, sus silencios. Sus prejuicios. Sus prejuicios, y nuevamente dices, ah, es que la educación también se da en la escuela. Sí, pero y si al maestro no lo actualizamos, no lo preparamos, no lo capacitamos, y si no reforzamos al papá en casa con la escuela para padres, entonces tenemos al niño frente al libro, que entre paréntesis, no están mal los libros, por ahí ahora, en el libro de primero de secundaria, saberes y pensamiento científico, creo, es el capítulo dos, por ahí viene lo de biología, antes era ciencias con acentuación en biología, ahora es pensamientos y saberes científicos, y viene un tema, o dos temas abordados en primero de secundaria, y uno es mi cuerpo, no es ese en cuarto, la reproducción, y luego se brincan unas cuarenta páginas, y se habla métodos anticonceptivos, y hasta ahí. Esto es lo que aborda para primero de secundaria. No está mal, pero no trae el enfoque, Marcos, el enfoque que se estuvo manejando por lo menos desde el 90 para acá, con el enfoque se le llama de los olones, la educación integral de las sexualidades, abarca muchos aspectos, si yo te invitara que te regresaras a qué viste sobre educación sexual en tu primaria y secundaria, posiblemente tú me dirías el aparato reproductor. Sí. Pero ese solo es uno de los aspectos de la sexualidad, y este enfoque del que te hablo, integral, de educación integral de la sexualidad, implicaba el método, el planteamiento de los olones, hablar que la sexualidad son vínculos afectivos, es la capacidad de amar y la capacidad de permitirse ser amado. Es decir, que el adolescente aprenda que si las relaciones son violentas, que si el amor es como condicionado, que si los vínculos afectivos rodean esta parte de, con violencia, enseñas entonces también al adolescente desde joven que eso también puede darse en las relaciones de afecto, y es las relaciones de afecto también su sexualidad. La sexualidad desde el enfoque integral también habla de erotismo. Yo te invito a trasladarte a tu secundaria, te hablaron del placer. No hombre, jamás. De la posibilidad de que ibas a experimentar, la palabra placer simplemente. Bueno, ese es el enfoque del erotismo, el olón del erotismo. El otro es el género, el cómo se siente, cómo la niña o el niño, el adolescente, se siente identificado o no con su cuerpo, se siente cómodo en su cuerpo. Y el otro es la reproducción, lo que hemos visto toda la vida. Te fijas que entonces hablar de sexualidad es hablar desde muchas ópticas, y el problema es que anteriormente sólo era la reproducción. Entonces tenemos, es importante fortalecer para la toma de decisiones correctas en el adolescente que tenga, que permee este enfoque, pero hay que preparar al maestro y también hay que apoyarnos, apoyar a los padres a través de Escuela para Padres, para que todos desde a casa y escuela atendamos este enfoque. Y muchas veces te planteas, bueno, entonces hay apoyo, ¿no?, de los gobiernos. Insisto, la parte aquí de la política pública sería desde la Secretaría de Salud, programas y campañas de prevención, pero permanentes, Marcos, no solamente en épocas de campaña o porque viene un nuevo gobierno y trae nuevos programas. El problema de que estamos charlando sobre, por ejemplo, embarazos en adolescentes, pues no es un tema que solamente por cada campaña salen los embarazos. Ha estado ahí permanentemente. Entonces, hay que tener programas permanentes. Entonces, también las campañas, los proyectos por parte de las instituciones de salud, la Secretaría de Educación, que implica dar recursos, tener recursos permanentes, incrementar los recursos en estos ámbitos para que el maestro sea capacitado y tenga acceso a material fresco, a material sobre este nuevo enfoque, este enfoque de la sexualidad, de manera integral. Doctora, en su experiencia, intentando diferenciar entre hombre y mujer, por dejarlo en estos dos géneros, digamos, ¿a qué edad empieza, digamos, el despertar sexual de un niño, un muchacho, una mujer? En su experiencia, dice las estadísticas, ¿qué nos arrojan? El maravilloso Sigmund Freud, el padre de psicoanálisis, que nos aportó muchísimo con sus obras sobre el enfoque en la sexualidad, nos enseñó, y por eso fue terrible en su época que lo publicó, porque lo censuraron enormemente, porque se atrevió a insinuar que el niño era un ser perverso y polimorfo en el ámbito de la sexualidad. ¿Cómo el niño va a tener sexualidad? Claro que el bebé desde que nace, tiene terminaciones nerviosas en su cuerpo. Por supuesto. Y claro que hay placer, y el primer placer, hablaba ahorita de erotismo. A no mamantarse. Ah, es correcto, en la boca. Entonces, si hablamos, ¿desde qué momento la sexualidad está presente desde el momento en que el bebé, si tú ya tuviste la experiencia de ser padre, y estuviste cerca de tu pareja cuando tu hijo va, o tu hija, la madre lo carga, y todavía no educa, porque no le ha enseñado, pero es de manera instintiva. Es instintivo, sí. En cuanto el bebé siente aquí el roce en la mejilla, inmediatamente... Es una maravilla. Es la naturaleza. Es la naturaleza, haciendo su trabajo. Es correcto. Para, entonces dices, ¿cómo es posible? Ahí ya está presente la sexualidad. Y entonces, ¿por qué la sexualidad? Porque hablábamos de erotismo. ¿En qué zona? La primera zona erógena que tenemos los seres humanos es la boca. Entonces, llámese el pezón, llámese el pecho, al rato el biberón, al rato el dedo así se lo chupa, al rato el chupón, es la boca. Entonces, atravesamos nuestro desarrollo psicosexual, lo atravesamos a través de el placer a través de la boca, luego el bebé, el niño llega al control de esfínter, entonces empieza el placer en los esfínteres uretral, apretar, y cuando lo van a entrar, lo tienen que ir en preparar en la guardería para entrar a cierta sala, ya sea maternal, prematernal, al kinder, a que tiene que haber control. Empieza el bebé a aprender, a partir de las respuestas, de cómo lo estimulan en casa o en la misma guardería, a controlar sus esfínteres. Es maravilloso. Y se da cuenta de las expresiones de gusto y de felicidad. ¡Ay, el bebé hizo popó! Y le aplauden. Entonces, el bebé empieza a aprender, o la inversa. ¡Ay, mira, mamá, te ensuciaste y te acabo de poner ese pantalón nuevo o esa ropa nueva! Y entonces, empieza a darse cuenta y dice, ah, o se aprieto y suelto. Y claro que hay placer en estas zonas del cuerpo. Y aprende a controlarlas. Ahí tenemos otra parte de la expresión de la sexualidad, el del erotismo. Es oral, la o la fase anal, uretral. Y tenemos que llega el descubrimiento, es hermosa esa etapa cuando descubren las diferencias de su cuerpo físico. Cuando los bañan, ya sea tienen hermanitos o que se bañan con papá y mamá. Y, papi, mami, eso que tú tienes ahí, yo lo voy a tener. Entonces, cuando se les anima a la mamá, o la niña o el niño. Y así como tú tienes sus pechos, a mí me van a crecer, se le queda viendo y luego se ve. A mí me van a crecer. Y entonces vienen las explicaciones de papá. Bueno, a ti no, porque eres niño. Este, no te van a crecer. Pero si eres niña, tu hermanita, sí, o a ti sí te van a crecer. O el niño ve el pene de papá. Porque a veces es muy natural. A veces es que se bañan con ellos. Y a mí me va a crecer esos pelos que tienes ahí. Y luego los niños es simpático. Y decimos, ay, guácala, yo no quiero eso. Claro, eso dicen a esa edad. Pero estamos hablando que está entrando a descubrir las diferencias de su cuerpo. Y viene otra etapa en donde le llamamos latencia, como que se duerme esta curiosidad por su cuerpo. Y entonces llega la adolescencia y llega la etapa genital. ¿A qué edad más o menos? Alrededor de los once, once y medio empieza el despertar, porque vienen cambios físicos acompañados de cambios emocionales. Y digo cambios, hablo de esta conexión porque implica haber hablado y haber platicado con los niños y las niñas de un ámbito, lo tocan en la escuela, pero a veces no lo tocan en casa, que van a venir cambios físicos en su cuerpo. Creo que era lo único que veíamos anteriormente en educación sexual sobre la reproducción. La mujer va a menstruar, el hombre va a producir espermatozoides, por lo tanto la mujer ya tiene su aparato reproductivo. Fíjate que importante es aclararlo. Por el hecho de que tu cuerpo, tu cerebro ya le mandó una orden a tu cuerpo para que empieces a liberar los óvulos periódicamente y empiezas a menstruar, esto te habla de la posibilidad de que cada óvulo al ser fecundado ya puede ser madre. Pero no porque ya esté ese cambio, empieza esto en la mujer y en el hombre la reproducción de espermatozoides, pero además empieza a tener la posibilidad de excitarse y de tener sus primeras eyaculaciones de manera consciente a través de la autoestimulación o dormido y que se despierte y de pronto aquello por si la famosos sueños húmedos, ¿qué me pasó? Me oriné, si no se ha hablado con él de esto, pero empiezan a tocarse porque hay terminaciones nerviosas y hay curiosidad por conocerse, ahí se vuelve a despertar aquella curiosidad por su cuerpo y empiezan a descubrir que hay placer y empieza la famosa etapa de poder autoexplorarse, la masturbación, el autoerotismo, pero entonces a veces como no se le educó, lo hacen de manera privada, de manera íntima, pero luego viene. Sin comentarlo, se vuelve todo prohibido y malo. A eso se acompaña de algo que se llama culpa. Así es. Y entonces empieza, sentí muy bonito, pero no se lo voy a contar a nadie, sentí muy bonito, pero no está bien que me toque, sentí muy bonito, pero hay que vergüenza y entonces esto se va asociando a esta parte del desarrollo sexual. Una represión. Correcto, y entonces no se disfruta. Entonces te fijas, el acompañamiento, nos fuimos trasladándonos desde el bebé hasta la adolescencia, viene ese despertar, y digo despertar, pero sobre su cuerpo, porque en realidad la sexualidad estuvo presente desde que nació, y también viene la censura, Marcos, no solamente en esta parte del descubrimiento del cuerpo. imagínate que el niño se chupa el dedo y aparece papá o mamá y le diga, saques el dedo, y el dedo lo tiene todo sucio y se está metiendo microbios. Entonces esta parte del erotismo, lo oral, pues también se puede reprimir, también se puede reprimir el hecho de poder hablar, de disfrutar el hablar, pues esto es un placer oral. Pero si viene mucha censura a través de, saques eso y no sea sucio, o no se toque. Entonces a todo lo que implica erotismo en su cuerpo, estoy hablando de la boca, pues empieza a censurarse. Entonces la posibilidad de que fuera, por ejemplo, un gran comunicólogo, un gran conferencista, se lo empiezas a reprimir. Pero como no sabemos, como papá o mamá no sabemos que esta también es una zona erógena, que da placer, pues también la censuramos y no nos damos cuenta. Y todo esto es educación sexual. ¿Ves por qué insisto en la parte de educar, de reeducar a papá y mamá y trabajar en la cuestión de escuela para padres? Porque a veces tenemos un desconocimiento sobre la vida cotidiana de estos temas y decir, impacté en la educación sexual de mi hijo a través de quitarle estos placeres o hacerlo sentir mal. Se chupaba el dedo y a lo mejor lo avergonzaba frente a sus primitos, frente a la familia. Mira nomás, chico peladote, y voy y entro al cuarto y todavía se chupa el dedo. Y ojo, a veces se meten el dedo dormidos. Meterse el dedo, Marcos, implica la posibilidad de retornar a una etapa muy primitiva donde experimentó profundo placer. Y entonces, si lo hace sentir vergüenza, es, bueno, pues sí, pero es así como que en un momento muy íntimo, me lo chupo. Cuando estoy dormido y ni cuenta me doy. Pero el placer ya lo hiciste culposo, ya le hiciste sentir vergüenza de esto. Entonces, todo lo que esté acompañado de esa oralidad, se empieza a censurar y no se da cuenta y no sabe que posiblemente está quitando un elemento que le pudiera ayudar en su vida adulta a explotarlo. Le llamaba a Fredo a sublimarlo. Ok, tengo un placer oral intenso. El Fredo, el mismo Fredo, fumaba puro, era un intenso. Diez u once puros diarios, te podrás imaginar el enorme placer oral que experimentaba. Y entonces, pero se sublima, también se puede sublimar. Tenemos grandes cantantes, grandes poetas. Es producto también de esta oralidad. El pintor, por ejemplo, el hecho de plasmar en obras en donde dices tú todo el erotismo puesto. Vámonos a las obras del renacentismo. Estos cuerpos que se expresaban desnudos, llenos, empezaron a quitarle la ropa y, sin embargo, dices, qué hermosos cuerpos. Bueno, ahí también estaba plasmado un placer sexual, pero era sublimado y visto de una manera óptica como arte y también ahí había sublimación. Y nos preguntamos, ¿le ayudamos a nuestros jóvenes a sublimar, a canalizar todo este erotismo de su cuerpo? Lo vemos en los chicos. Ahorita decías, ¿a qué edad? Empiezas a ver cómo los chicos entre once, once y medio ya no dejan o le compra a papá o mamá, van, sobre todo mamá, que es la que hace ese papel, en comprarle ropa, ya no permite que le elijan su ropa. No, no, ya pesa todas sus decisiones. Ah, es correcto. Y entonces empiezas a ver, mamá no hubiera pensado en un shorts y no hubiera pensado en un top y mamá le hubiera escogido un pantalón de mezclilla y una camiseta, porque mamá un poco económica y pensando en la administración, el pantalón le va a servir para estas mil cosas y la camiseta para esto y el shorts y el top, pues no para todos los lugares. Y sin embargo, la chica o el chico que escoge diferente la ropa, la óptica de mamá, ya está pensando también en su cuerpo, en cómo se ve, en cómo le gusta ser visto, ser vista, si se siente cómodo o no en su cuerpo, que está cambiando. Es parte de los cambios que el chico empieza a experimentar. No es solamente el cambio hormonal, es sentirse cómodo en su cuerpo. Trasládate, yo les invito a los papás, trasládate a tu adolescencia y vete y di. De niño, que a lo mejor era medio regordete, y de pronto llegué a la adolescencia y empecé a crecer. Mi cuerpo cambió, sí me vi diferente, sí me gustó porque me buleaban mucho por mi peso, pero no me gustó que empecé a tener las pompas diferentes, o me hacían muchos comentarios sobre mis pompas porque les cargan, les dan mucho erotismo en ciertas culturas, o el pecho. En ciertas niñas empiezan a encorvarse o se ponen chaquetines porque no se sienten todavía cómodas con sus pechos, o al revés, se sienten muy contentas y las ves que se ponen blusas y empiezan a elegir ropa porque se sienten muy cómodas, pero también cuando se sienten incómodas, también escogen ropa para ocultar su cuerpo. Y entonces ahí también ves la curiosidad, el sentirse cómodo, ¿no? Parte del desarrollo de la sexualidad no solamente lo vemos en los cambios físicos, sino también en su indumentaria, cómo se empieza a sentir cómodo, ¿no? En ese cuerpo que está despertando, está despertando a otro ámbito de la sexualidad y empieza el chico y la chica a dejar de ser tan importante lo que hablan en casa, no porque ya no quiera papá y mamá, empieza a ser muy importante lo que opinen sus iguales, sus compañeros. Y ahí, ahorita que platicábamos al inicio, empiezan a tomar en cuenta las opiniones de sus amigos, de sus amigas, y en la casa papá. Y de lo que ven. Eso es, eso es. Entonces, preguntémonos, ¿estoy listo como papá o como mamá? Le he dado la información adecuada, no importa si lo platican, no voy a poder evitar que lo hable con sus amigos, pero yo le he dado la información adecuada para la edad y dicen papá, mamá, es que no le voy a hablar de este tema porque estos temas todavía, ¿para qué le hablo de métodos anticonceptivos? Para darle ideas, dicen. A ver, doctora, este, por cierto, la primera píldora anticonceptiva es un científico mexicano. Así es, así es. Pero ahorita, de acuerdo a su experiencia, doctora, y la estadística que esté publicada, ¿a qué edad están los niños, muchachos, empezando a tener relaciones sexuales, doctora? Para México está la media en 15.6, sin embargo, en Coahuila hemos tenido embarazos en jóvenes desde los 11 y 13 años. Entonces, una cosa es la media, pero no quiere decir que no tengamos población. Claro. Pero si sabemos que están empezando a los 15 años, estás hablando, están terminando secundario. Sí. La pregunta es, he hablado con mi hijo, con mi hija, ciertamente no me gustaría decir. Seguramente no es cómodo, doctora. Eso es, eso es. Te aseguro, Marco, que si salimos ahorita a hacer un ejercicio de agarrar adolescentes, tú te vas por un lado y yo por otro. En esta etapa de tu vida, así como estás ahorita, ¿te gustaría descubrir que embarazaste, que se embarazaron tú y tu pareja? ¿O te gustaría tener hijos ahorita? Te dirían, te aseguro que la mayoría nos va a decir no. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué sucede el embarazo en adolescentes? Si dicen, ya en los libros ya hay información sobre métodos anticonceptivos, en la escuela se les habla sobre esto, y yo vuelvo a preguntar, sí, pero el tronco común, fundamental para la educación sexual y él, los miedos, los factores de protección, los factores de riesgo, están en casa, están en casa. Les he hablado sobre esto, y luego entonces el adolescente dice, sí, en la escuela ya ves métodos anticonceptivos, y ahí te trasládate a tu época de adolescente en la escuela. Te hablaron de métodos anticonceptivos. No, hombre, jamás, doctora. Yo me regreso ahorita y digo, sí hay, sí les hablan de métodos anticonceptivos, pero mi pregunta es, ¿les hablan? Cuando el chico adolescente se enfrenta a decir no, me espero, ahorita no, me voy a estimular yo solo, me voy a entrar en contacto con mi cuerpo, pero no quiero, y el que no tiene ese límite, no sabe poner ese límite, decir, yo sí le voy a entrar, pero me hablaron del condón, y ¿cómo se puede? Una cosa es que te hablen acá, como de manera abstracta, y me traje uno, y les dicen, sí, los condones, y luego hay gente que dice que se molesta, porque dicen, es que luego se los regalan, y llevan cajas. Pues qué bueno que se los regalen, doctora, y que no se los están vendiendo, porque no tienen dinero para comprarlo. Correcto, correcto, entonces ahora llego al punto, les hablamos de los métodos, pero los abrimos ahí, les enseñamos cómo se pone, les enseñamos que si usan los dientes los pueden romper, les enseñamos que si no los abren por la parte correcta, que para eso son estos piquitos, les enseñamos a sacarlo, y que si usan las uñas lo pueden romper, esto de manera, no se hace de manera cotidiana, cada vez más, déjame que te platique, la Universidad Pedagógica Nacional, la Unidad Saltillo, que está aquí, tiene una especialización precisamente en educación integral de la sexualidad, y parte de las tareas es precisamente, está dirigido para trabajar con jóvenes, de pasar de la parte abstracta a decirle, existe el condón y existe el parche, es que vean directamente los métodos y hablar dónde se pone si hay un parche, si hay un método subcutáneo, cómo se pone, y qué crees, llegamos a un tema muy delicado, ahorita tú dijiste, qué padre que se los regalen, porque no los pueden cobrar, comprar, llegamos a sus derechos sexuales, y ellos tienen derecho a recibir información y métodos anticonceptivos de manera gratuita, y yo me pregunto, todos los chavos sabrán, que pueden ir a un centro de salud en su colonia, ahorita aquí en todos lados, les llaman los centros de su jurisdicción, saben que pueden ir a un centro, y que ahí va a ver un médico, un psicólogo, no va a pedir sus datos, es que eres menor de edad y le voy a hablar a tu papá, no, tiene, se llaman derechos sexuales de las y los adolescentes, y entre unos de sus derechos está el recibir no solamente la información, sino si va con su novio, con su novio, y quieren un método anticonceptivo, se les va a hacer regalar, y se les va a recomendar el mejor para su edad, por supuesto Marcos, que me estoy poniendo en el otro papel, al lado del papá, y decir, ¿por qué le hablas, por qué le promueves que lo use? Porque si ya no puedo evitar que va... Porque va a ocurrir, pero es muy difícil aceptarlo doctora. Sí, cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Dice uno, a ver, ¿cómo mi hija o mi hijo, que tiene 14 años va a estar... Le voy a hablar de esto. Bueno, o lo hablas, o va a pasarlo inevitable, ¿qué ocurre? Entonces eso es, yo digo, ok, vamos a hablarle de sus derechos, de sus obligaciones, pero también puedo hablarle frente a un derecho, una obligación, ya te informé, por lo tanto, ahora tienes la responsabilidad de tomar una decisión adecuada de acuerdo a tu edad, ¿quieres dejar de estudiar, quieres empezar a trabajar, quieres ser padre de familia? Claro que te va a decir que no. Bueno, entonces si te vas a acercar a esta parte de tu ejercicio personal, vamos a hablarle de ser activo sexualmente, pues protégete, si ya no lo puedo evitar que tenga acceso a estos métodos, fíjate que hay un método cada vez más común que usan los adolescentes, las adolescentes, que es el implante subcutáneo, y lo pone de manera gratuita, y yo te pregunto, ¿saben los adolescentes, las adolescentes que se pone, sabes tú que en consulta privada va desde 3 mil hasta 6 mil pesos ponerse ese implante de manera privada, en consulta privada? Este implante lo pone el sistema de Secretaría de Salud. Es carísimo, ¿eh? Y se pone de manera gratuita. El sistema de salud estatal, digamos, el del Estado mexicano, ¿sí? Hermosísimo, lo tienen este programa instalado a través de la Secretaría de Salud, pero aquí en Coahuila yo conocí ese programa con un camión muy lindo que se llama Edusex, es un camioncito como los food trucks que traen comida, en donde traen, llevan el médico, la psicóloga o la médico, la trabajadora social, en donde se le informa, y hay toda una parte del protocolo que se llama consentimiento informado, porque el adolescente puede firmar, yo autoricé al médico, pero el médico primero le dio una charla, claro que se le va a invitar, ojo, el método subcutáneo solo le evita el embarazo, no le evita las infecciones de transmisión sexual, y esto es parte de la charla que le dan los médicos a las chicas, porque el implante es para ellas, y decir, si vas a tener relaciones sexuales entonces con hombres, recuerda que esto solo te previene el embarazo, no las infecciones, entonces hay que hablar, claro que hay que hablar, yo quisiera que no pasara, claro que es lo óptimo, pero si no lo voy a poder detener, déjame por lo menos saber, estar seguro que tiene la información adecuada para que se protege. Doctora, es que, a ver, es inevitable, a ver, este, la, esta maravilla que es, que es el cuerpo humano y es, que es un prodigio de la evolución biológica. Sí, a través de los siglos, sí. Nos dio un montón de, de, de químicos, doctora, que es imposible, este, evadirlos, pero, a través de los siglos, la educación, que en su momento se impartía la mayor parte que tenía que ver con, eh, eh, la intervención de, de, de cualquier tipo de iglesia, en ella era, este, eh, eh, ve, pero no toques. Sí. Toca, toca, pero, este, no pruebes, prueba, pero no tragues. Pues, ¿cómo? Este, a ver, este, si me está, si, si la evolución me, me llenó de, de cualquier tipo de hormonas. Eso es. Este, que llega un momento en que despiertan y que es una locura y que no puede parar. Este. Eso es, eso es. Pues, a ver, intenta canalizarlo. Eso es, muy bien, sublimar. Sí, yo, y empecé esta charla diciéndole, doctora, yo creo que es importante empezar a hablar de educación sexual. Somos ocho mil millones de personas y queremos seguir evadiendo el tema. Tan importante. Por favor. Tan importante. Y no solamente por los embarazos, por las infecciones de transmisión sexual. Y otro tema, si hablamos de educación integral de la sexualidad, hablamos del erotismo, del placer, de la responsabilidad afectiva, de los vínculos afectivos, de que ese vínculo no sea violento. Te fijas cómo vamos sacando aristas y entonces estamos hablando también de la posibilidad de que ese adolescente tenga una vida sexual mucho más plena que nuestras generaciones que nos preceden. Claro. De ese tamaño, de ese peso, es la importancia de hablar de la sexualidad. No solo por la prevención de los embarazos. No solo por la prevención de las infecciones de transmisión sexual, sino para que el final sea, al final sea un ser humano más pleno en este ámbito de la sexualidad que es mucho más amplio y que la viva sin tanta culpa, sin tanta vergüenza, sin menos ocultarse, desde el elegir una pareja y decir me tengo que ocultar porque en mi casa a lo mejor no aceptan mi sexualidad, hasta la otra parte de decir quiero ser madre, quiero embarazarme, pero tomo la decisión sabiendo que voy a trabajar, yo me quiero hacer cargo de este proyecto. O la otra, no quiere decir que renuncie a estudiar. El otro día cuando platicábamos para ponernos de acuerdo en este tema decíamos no todas las historias de adolescentes embarazadas son historias difíciles. Hay historias de éxito. Sí, yo le platico una. Mi hija mayor, Sofía Amaranta, que es mi adoración, teniendo 18 años, estando en primer semestre de la carrera, te da el regalo de... Salió embarazada, por supuesto, la tragedia nacional en la casa y ella dijo yo voy adelante, quiero tenerlo, eso pasó ya hace ocho años, nunca me hizo caso, verdad, porque yo le decía no lo tengas, no lo tengas a ella, mi hijo, yo lo voy a tener. Después, estando en el cuarto semestre, quinto semestre de su carrera, se vuelve embarazar, ¿sí? De Alex, mi segundo nieto, somos abuelos muy jóvenes, mi esposa Sandra y yo, este... Pero termina la carrera y es una mujer productiva, su esposo es un hombre productivo. Pero entonces nos preguntamos, ¿tuvo una red de apoyo alrededor tu hija, empezando por ustedes, sus padres? Sí, también, y los padres de mi yerno también. Entonces, hay, claro que hay historias bonitas de apoyo. O sea, no todo es un drama, claro, fue un drama muy fuerte porque... ¿Sabes por qué? Por las expectativas de papá y mamá. Sí, claro. O sea, a mí me hubiera gustado que mi hija, sí, claro que sea mamá, pero más grande, es más, acabo de tocar un tema, expectativa, a mí me hubiera gustado que mi hija tuviera más grande. ¿Y qué tal si tu hija o tu hijo no tiene entre sus planes ser papá o ser mamá? Esa es otra decisión también personal. También, y vale. Eso, pero nos enfrentamos y dices, a los dieciocho años, dice, yo voy para adelante, pero tuvo una red de apoyo. No es lo común. Lo menciono para romper también esa idea de que todas, un embarazo, un adolescente, hay una tragedia. Tienes razón. Luego las expectativas de papá y mamá entran en juego, pero tuvo su apoyo y fue una mujer resiliente, tu hija, y salió adelante y dice, no, solo eso, se sintió tan cómoda que dos, tres años después volvió a la excelencia y dijo, yo quiero ser mamá joven, adelante. Pero no es lo común. Y entonces nos preguntamos, ¿qué pasa entonces con los jóvenes, las jóvenes? Y digo los y las, porque hoy te dijiste una frase muy común. Salió embarazada. No, no salió. Tenía una pareja y tuvieron un encuentro y entonces la pregunta es, ahora, ¿cómo abordamos esto? Yo apoyé a mi hija y el otro chavo, ¿cómo entró a este papel? Dejaron la escuela y dices, no, en este caso no lo dejaron, muy bien. Y siguió estudiando y es una mujer productiva. Y se graduó y todo. Eso. Y yo le, yo le digo, oye, hija, para mí tiene más peso lo que lograste. Eso es. Que, que muchos de tus compañeros. Por supuesto, porque fue con un doble esfuerzo. Sí, por supuesto. Caminar junto con tu hijo y no abandonar este proyecto, atendiste tu proyecto de madre, pero también tu proyecto académico. Pero tú. Que nos dio unas desveladotas porque nos dejaba Carlos. Claro. Tuviste que regresar. Porque ella estudiaba en la noche, entonces. Así es. Pero todavía no le repongo de las desveladas. Ah, bueno. Qué bueno que le mandas el mensaje. Bueno, y ahora imagínate el lado de las chicas que no tengan ese apoyo. Bueno. Cómo caminan con esto. Nos encontramos historias de mamás. Estoy recordando en una ocasión, en una secundaria. Una chica que entrando de vacaciones de Semana Santa, busca el apoyo, charlar en el departamento de orientación vocacional. Y en las vacaciones de Semana Santa se embarazó. Y entonces platicando con ella, bueno, ya lo hablaste con mamá, ya hablaste esto. Y entonces dice sí. Y entonces quieres que platiquemos con mamá, qué necesitas. Y entonces empezamos a ver la historia. Su madre fue una madre que se embarazó adolescente. Su hermana que estaba en la misma secundaria de 15 años ya había tenido un bebé. Y ella estaba en primero. Te estoy diciendo 11 años. Y entonces vas al esquema y el esquema se repito. El patrón se repite. Las niñas fueron madres de una madre adolescente que cuando esta nena está en secundaria, su mamá trabajaba en una planta y le dijo adelante mi hijita y ya le dice, yo a ustedes la saqué adelante. Vean, me tengo trabajo y todo. Pues a darle mi hijita, o sea, diciéndole a la mamá, pues vas a tenerle que dar como le hice yo. Ciertamente esta mamá no terminó una carrera. Eso es parte de lo que se trunca. Y tú dices, bueno, no todas las personas tienen que tener una carrera para poder ser padres. Tienes razón, pero ¿qué sucede cuando te conviertes en padre? Los gastos, vas a tener que atender un menor, ese menor implica el trabajo, implica tengo que tener ingresos. Sí. Y mientras más preparación tengas, mejor vas a conseguir un trabajo mejor y mejor pagado. Sí. Por eso insistimos en que no abandonen su proyecto educativo. Sí, este, y qué bueno que habla de eso, doctora, porque ya vean, este, después se pone de moda. Ah. Este, este, este tipo de pensamientos de, eh, no vale la pena estudiar, este, a ver, eso es lo único, para, para nosotros, los, 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 los mortales, este, es lo único que ha dado éxito, sí. Y luego están, este, los, los, los hijos de, de Elon Musk y, y de Ricardo Salinas Pliego, de todos esos hijos, ellos se pueden dar el gusto de no estudiar, y, este, y está bien, nosotros no tenemos de otro, doctora, sí, porque es el único, eh, 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 es que, de movilidad social que hemos encontrado hasta ahora, sí, este, en los últimos 500 años que solamente la educación. Con educación. Este, eh, eh, se, se logra. Se eleva el nivel de vida, por supuesto, de las personas. Así es, sí, este, porque después, este, seguramente usted lo ha visto, ¿no? ¿Para qué estudias, este, eh? Todavía. Y estudia también, y estudia también educación sexual. Sí. También, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Y esta educación sexual, luego papá o mamá te pueden decir, pues, ¿qué le tengo que decir? Que si no se protege, va a embarazarla. Eh, ahí está el error. El pensar que la educación sexual es solo reproducción. Y educación sexual es, eh, decíamos, vínculos afectivos, es placer, es también enseñarle al joven, sí, mi hijo, estás en una edad en la que tu cuerpo sufre cambios, y sientes mariposas, y sientes ganas de tocarte, y entonces se puede hablar y decir, canaliza esos, esa energía que traes, te puedes tocarte, ay, papá, para que me dices eso. Te lo digo, mi hijito, porque te va a pasar, y porque yo lo viví. El problema es que normalmente no es una charla común entre papá e hijo, o mamá e hija, o hijo, decirle, yo también me toqué. No es una charla común. Porque en algún, en algún, en algún momento de la historia, este, yo, desde lo que he estudiado, desde que, eh, la religión intervino en, en esto. Uy, 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 sí. El caso se convirtió en algo malo. También, también. Bien que tocas el tema. Entonces. La influencia en este caso de, de, de este tipo de, de ideas, en donde también en la primera comunión, cuando los preparan para la primera comunión, cuando van a en, a escuelas, en donde se les hablaba efectivamente que había que guardar el cuerpo para ese encuentro, para cuando llegara, este. El momento, y la persona, y luego, y luego, este. Y decías, ¿cómo lo guardo? ¿Cómo guardo todo esto que me dices que tengo que guardar para un momento especial? ¿Qué hago? Pero estoy lleno de hormonas. Entonces, ahí entra parte de la educación. Mijito, mijita, te puedes tocar, te puedes tocar, es tu cuerpo. Si de algo es dueño el niño, este joven de, de, de once y medio a los quince años, que está en este descubrimiento placentero, si de algo es dueño, es de su cuerpo. Entonces, hay que hablarle. Si te puedes tocar, y entonces yo les digo mucho en las charlas con chavos y papás, pero le tenemos que decir, primero, hacéate antes de tocarte, hazlo en la intimidad, y ya que terminaste, vuélvete a sear, es decir, vuélvete a lavar las manos. Y entonces, ay, ¿cómo me dices eso? Sí, mijito, porque o lo has hecho, o lo vas a hacer. Claro. Y me pasó. Entonces, ay, no, mis papás no tienen... ¿Por qué es eso? Que luego el joven dice, bueno, háblame de sexualidad, pero no me hables de lo que tú hiciste. Bueno, ok, pero lo vas a vivir porque yo lo viví en mi adolescencia. La pregunta es, ¿hablamos papá y mamá de esta parte que van a entrar en el deseo de tocarse, de sentir bonito? Entonces, ¿qué hago? Si me decían en una... Imagínate que si fue a una escuela en donde me inculcaban, debes conservar tu cuerpo como un templo sagrado. Y esa parte de tu cuerpo es tu cofre, es el donde está el tesoro. Y lo debes guardar para un momento muy especial y para la persona que se designe con la cual estarás el resto de tu vida. Una persona, imagínense, uno de cada dos matrimonios, este... Además, se están divorciando. Así es. Entonces, ¿te imaginas con todo esto el chavo o la chava? Lo tengo que guardar. Entonces, insisto, ¿por qué no le enseñamos? Una es a sublimar y la otra es, no te sientas mal si te dan deseos de tocarte porque es natural. Es que siento rico. Es parte del placer. No nos hablaron del placer, no nos dijeron que era normal sentir bonito. No, era culposo. Era culposo. Esto, todo eso es educación sexual. Doctora, pero hay un dogma muy fuerte y una barrera enorme en poder hablar con nuestros hijos de educación sexual cuando existe y siempre ha existido una jerarquización entre, digamos, el padre no es el amigo del hijo y tampoco... Yo no quiero poner esta línea. Sí, y tampoco... Soy tu papá, soy tu amigo. Y tampoco... Yo no espero ser amigo a mis hijos, ¿eh? Pero soy su papá, ¿sí? Y se vuelve muy difícil por esta distancia que guardamos que es normal, que incluso es hasta normal. Sí, sí. Este... ¿Cómo romperla sin transgredir? Esa parte tanto de mi lugar como papá. Como el tuyo. Pero la... También mi hijo, mi hija, y ahí te va. Estamos hablando de mi hija. Que se sienta cómodo esa hija, ese hijo. Y entonces yo les digo mucho a los padres, ¿te cuesta trabajo hablar del tema? Sí, la verdad, sí, pero sí quiero hacerlo. Yo les digo mucho a los padres, pongan en frente de sus hijos libros, busquen libros. Hay libros hermosísimos, Macos. Para niños de cuarto en delante, que este tema lo vemos en cuarto también, se llama proyecto... Ay... Ay, qué pena, porque vienen... Ahora vienen por proyectos. Son tres libros en cuarto. Hay un libro en cuarto que ya empieza y dice, conoce tu cuerpo. Ahí ya se empieza a hablar de educación sexual en la parte de reproducción. Acuérdate que insistimos que abarca cuatro áreas. Y entonces nos planteamos, ¿cómo puedo hacerle para hablar este tema que mi hijo me vea? que este tema es importante, pero yo no quiero, tú decías, perder ese papel de papá y quiero respetar su intimidad y que sepa que lo puedo apoyar si tiene dudas. Ponle libros en frente. Hay un libro maravilloso. El tomo uno ya está agotado. Muy bonito. Lo encuentras en Editorial Uranito. Lo pides, puedes pedir por internet, pero también los hay en librerías. Se llama... ¿Qué es esto? Ahí encontramos, muy apegado a los libros de texto, el tema para niños de cuarto, quinto y sexto. Pero luego hay, ¿qué es esto? El tomo dos. Ese todavía está vigente. No me refiero a que no haya, no ha perdido vigente, pero me refiero a que no está agotado. Y si lo consigues en librerías, lo puedes pedir por internet. Y está excelente para secundaria. Muy apegado a los libros porque entonces no solamente habla de la parte de la reproducción. Habla de el noviazgo. Habla de por qué te enamoras. ¿Qué sientes cuando te estás enamorando? Habla de la diversidad sexual, de las elecciones. En cuanto a que te topas ahora chicas y chicos en secundaria. Me voy a regresar incluso. Hay un niño en preescolar que le dice a su mamá, a su abuelita. Bueno, lo que pues que lo ha criado la abuela, entonces para él es su madre. Y dice, a mí, a mí me gustan los niños. Y entonces la abuela reacciona y le dice, pero no digas eso. ¿Por qué dices eso? Dice, porque a mí no me gustan las niñas. Entonces tú te dices, ay, este, y vienen muchos temas, muchas respuestas desde favorables hasta agresivas para el niño en casa con este tema. Pero eso es parte de educación sexual. Eso es parte de decir, bueno, si mi hijo dijo eso, estás en una edad, bueno, mijito, ahorita, ahorita, tú dices, estás en preescolar. Es una expresión si está y no te asustes. Y hay que tomarla como tal, ya él irá tomando su camino. Él irá decidiendo sobre la marcha. Si ya de adolescente se acuerdan y que pudiera hacer un escenario. Oye, ahorita te veo con novia, pero tú decías de chiquito que te gustaban los hombres. Ay, no, yo no dije eso nunca. No importa. Aquí lo importante es, es una expresión, no nos asustemos. Y si se quedara en el gusto por los hombres, esa es otra. No nos educaron. Venimos de una generación en donde nos dijeron que el encuentro sexual solo era hombre, mujer. Y tenemos ahorita una diversidad de familias y de construcción de parejas que rompemos con esos paradigmas que veníamos con esa educación. Y entonces también le cuesta a papá y a mamá cómo enfrentar este tema sobre mi hijo, mi hija me ha dicho esto, cómo enfrentarlo. Y lo viven también como un duelo. Como si fuera una cosa. Así como decías ahorita, duelo nacional. Cuando una adolescente embarazada, pues también es un duelo nacional que me diga a mi hijo es que me gustan los hombres o mi hija es que soy viva. O soy asexual. Entonces, ¿cómo reacciono? ¿Ves por qué insisto en la escuela para padres? Claro. Necesitamos acercar a los papás a reeducarnos, a enfrentarnos a estas decisiones que están tomando los chicos, las chicas, y fortalecerlos en el aspecto sexual, que no solamente es la reproducción, sino que es los vínculos, la no violencia, la capacidad de amar, el pedir el respeto en el amor, el saber corresponder al afecto, la identidad de género, el erotismo, el que sepa que sentir placer no necesariamente tiene que ser un coito. Esa es parte de la educación antigua. Es centrada la educación sexual solo en el coito. Y la educación sexual no solo es coito, es mucho más. Pues, doctora, es inacabable. Es un tema que da para mucho. Que da para mucho. Y comentábamos también, digamos, fuera de cámaras, la censura. Nosotros seguramente vamos a tener que ponerle un nombre al capítulo que no mencione eso, porque la nueva inquisición, doctora, sí, y que me parece un gran absurdo, son las redes sociales que podrían ayudar, que serían un canal extraordinario de educación sexual y lo que hacen. Aprovechando las redes. Y lo que hacen es estarlo vedando, le digo, para mí son la nueva inquisición y bueno, eso es todo otro tema. Otro capítulo. Las reglas que hay en las redes para publicar. Así es, es un gran absurdo. Sí, sí permiten que se publique una ejecución en vivo, permiten una bola de tonterías. Bien, este hombre hace poco que vimos golpeando a este chico en San Luis. Sí. Dándole una golpiza brutal. Eso sí lo permiten. Lo podemos ver y ver y ver, eso es violencia. Pero, pero no, no. Luego nos quitan publicaciones. Nos bloquean publicaciones en donde decimos, oye, este, estos son métodos de anticonceptivos que puede usar este. Es que son las palabras, fíjate, como que hay ahí que hay palabras que si se utilizan, te mandan el aviso. Usted está infringiendo. Así es, las reglas. Son grandes, absurdos. Hay que cuidar qué palabras usamos. La, la, esta gran invención, sí, que fueron, que son las redes sociales en donde nos permiten comunicarnos ahora a nosotros. Maravilloso. Ciudadanos, bueno, pues. A nivel global. Quienes las dirigen. Y que podemos llegar a miles de personas. Sí, por supuesto. Entonces, bien, ¿qué podemos hacer? Pues, por supuesto, también dentro de las políticas públicas, tener programas, tener plataformas en donde tengas a expertos, a profesionistas, en donde se hablen de estos temas, pero implica, ponlo como una política pública. Claro. Y que sea algo de manera cotidiana. Y claro que esto puede impactar, y ahí hablaríamos de prevención. Y no solamente por parte del sistema educativo, Secretaría de Salud, el Instituto Coahuilense de las Mujeres. Hay un mundo de instituciones que pueden fortalecer esta parte de la educación sexual a través de las redes. Pues, doctora, muchísimas gracias. Al contrario. Me parece que ha sido, es muy educativo. Le apreciamos mucho que nos haya brindado este tiempo y quien nos ven, nos escuchan. Cuídense, cuiden a sus hijos, protéjanse. Hablen del tema, lleguen y regálenle, pongan, hablaba yo hace rato de un libro, pónganle el libro ahí sobre la mesa. ¿Y qué onda con ese libro, jefe? Dice, es para ti, si quieres hasta ponle una dedicatoria. Sí. Y el chavo, ah, a lo mejor hasta va a decir, ah, yo ya sé, eso y más. Bueno. ¿Qué es lo que haces? Le mandas un mensaje a tu hija, a tu hijo, estoy abierto a hablar del tema. Claro. Sí. Entonces, ah, pero me dejó esto. Y ahí viene hablando de todo esto. Pero esto lo puedo hablar con mi padre. Me dio el mensaje. Si tengo una duda, lo puedo hablar. Hace rato que decías, ¿cómo le hago para mantener eso? Acerca la información seria, científica a tu hija, a tu hijo. Ponle libros, acércaselos. Igual, si lo tienes en tus redes, recomiéndale alguna página que viste. Obviamente una página seria. Recomiéndale lugares que ellas, si son chavos que siempre están viendo redes, pues recomiéndale lugares interesantes que encontraste con cápsulas sobre. Doctora, el va a ocurrir con, sin, o a pesar de nosotros. Bien dicho. Entonces. Es correcto. Papá, mamá, así como lo dijo Marcos, es correcto. Sí. Va a ocurrir con y sin ustedes. O a pesar de. O a pesar de ti. Sí. Y de nosotros. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué quisiera yo? Que se protegiera. Si ya no puedo evitarlo, acércale la información. Acércale la información. Incluso también puedes decir, ¿por qué me gustaría que no pasara? Que esas son tus expectativas. Sí, bueno. Y entonces, si pasa, bueno, ya pasó, ¿cómo lo acompaño? Pero quiero evitarlo, pues hablen. Quiero que no viva esa experiencia tan pronto, pues hablen. Y si ya la vivió, tienen el ejemplo de Marco, los hijos pueden ser perfectos, resilientes, a partir de tener tutores resilientes. Pero el silencio, no creo que sea la respuesta, ¿verdad? No. Y educa. Y si es una respuesta, ¿eh? Sí. Porque sí educa. Durante siglos, durante siglos, el silencio ha sido parte de este sensor que existe alrededor de la salud sexual. Pues con eso nos quedamos, doctora. Muchísimas gracias. A la orden, encantada. Y a quien nos ve, nos escucha, nos invitamos a que den clic en la campanita, se suscriban a nuestras redes sociales. Doctora, sus redes sociales. Como me encuentran en Facebook y en Instagram como María Inés Uribe Urbana. Muchísimas gracias, doctora. Encantada. Nos vemos el siguiente domingo, un nuevo episodio de Podcast TocMF. Gracias a todos.